¿Qué tal futboleros? ¿Cómo están? Partidazo en las semifinales de la Champions League. El Real Madrid pasó a la gran final y enfrentará al Borussia Dortmund en Wembley. Gran partido que nos regaló esta semifinal de la Champions League. Buenos minutos finales donde el Real Madrid supo cómo vencer a su rival y gracias a dos tantos de José Lu, los blancos ahora están en la gran final. Y bueno amigos, ¿quieren saber cómo es que han reaccionado las leyendas del Real Madrid? Jugadores históricos del equipo blanco como Eker Casillas, Sergio Ramos y otros más, pues quédense en este video. Pero antes, por favor, los invito a suscribirse al canal, apoyarme con su buen like y también comentar qué opinan de este pase del Real Madrid a la final. Ahora sí, vámonos con el video. Y bueno chicos, vamos a revisar lo que nos dice Eker Casillas, este legendario arquero del Real Madrid, desde su cuenta de Twitter. Nos dice lo siguiente, Viva José Lu, después toda la euforia tras el segundo gol de José Lu, que fue básicamente en cuestión de pocos minutos ya poner al Madrid en la final. Increíble lo de José Lu, un jugador que entró desde el banco. Quizás muchos no le tenían mucha fe durante esta campaña, pero bueno, ahí callando bocas, José Lu ha sido el héroe del Real Madrid en este partido y lo llevó a la gran final. Impecable lo de este jugador. Y bueno, finalmente ya para cerrar, Eker Casillas pone, José Lu es mi padre. Y bueno, José Lu que ha hecho un partidazo, lo poquito que jugó, pero también lo muy importante que fue en esos minutos decisivos. Y bueno, vámonos ahora con lo que comenta Sergio Ramos, el histórico zaguero central, capitán del Real Madrid durante muchos años, hasta el pitido final, muy del minuto 93, ADN Real Madrid. Enhorabuena, una final más. Y bueno amigos, esto es lo que dice Sergio Ramos a través de su cuenta de Twitter. Muy contento tras el pase del equipo del Real Madrid, a la gran final que se disputará en el mítico estadio de Wembley. Wembley. Amigos, para nadie es una sorpresa que el Real Madrid es de esos pocos equipos que en cuestión de minutos y en los minutos más calientes del partido es donde demuestran toda su jerarquía, tal y como lo hicieron en este partido. Así lo dice Sergio Ramos, muy del minuto 93, muy de los minutos finales, el Real Madrid puede remontar partidos cuando ya todo parece acabado. Y finalmente, Ricardo Kaká, este jugador brasileño, muy conocido, que también tuvo un paso por el Real Madrid, ganador del Balón de Oro, un jugador muy, muy destacado. Y dice, vamos, vamos muy contento él por el pase del Real Madrid a por la 15. Eso es lo que comenta el brasileño Kaká, que se suma a todos los festejos, a toda la buena vibra, a todos los buenos comentarios que le están lloviendo en estos momentos al equipo blanco por parte de exfutbolistas, exjugadores del Real Madrid que son considerados como leyendas, muchos hinchas, la prensa española, la prensa internacional, es increíble lo que acaba de lograr el Real Madrid en esos pocos minutos, ponerse en la gran final digno de aplaudir para el equipo blanco. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, enhorabuena por el Real Madrid que ha pasado a la gran final, un partido muy intenso, minutos finales de infarto, un partido muy disfrutable para cualquier amante de este bello deporte. Amigos, los invito a suscribirse al canal, a dejarme su buen like y también a comentar. Conmigo será hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.